¿Qué tal mis rascadictos? Vamos a rascar 5 20x bonus y 5 jokers web poker Vamos a checar la suerte a ver qué tal nos va Empezamos, vamos a usar nuestra moneda nueva A ver si nos da suerte, vamos a ver qué tal nos va Número 19, 28, número 14, número 3, número 32, el 6, 27, que tenemos el número 27 El número 13, el 17, el número 33, el número 12, el 15, el 31, el 21, y el número 7 Entonces aquí tenemos el 27, vamos a ver si la moneda de la suerte sirvió 6 dólares, lo checamos de la aplicación Ahí está, son 6 dólares, empezamos bien Seguimos, ahora empezamos con la de poker, seguimos con nuestra misma moneda Estas son las cartas, las que le tenemos que donar 8, 9, 10 Dos pares Dos pares Nada 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 Nada, eso lo ganamos 3 de 8 3 de 8 2 por 1 Nada Vamos a encontrar un 100, un 50, un 20 Pues No sé si habíamos donado aquí Que no creo No No le creo que le ganamos a la seguida Pero Si ganamos Ganamos 6 dólares Oh si, 6 dólares Pues ya empezamos bien con nuestra nueva moneda Y seguimos con el 20x bonus Aquí tenemos que encontrar la palabra bonus, ahora ganamos 50 dólares Nada Si encontramos este número Nos llevamos todos los premios 28 No El 6 No El 9 No El 17 No El 07 El 18 No El 30 El 8 No El 26 No El 1 0 3 No Número 13 Tampoco 32 No No El Umero 3 No El Вамcraft El 9 Esmo Esmo El 3 El 1 3 Lesslie Seguimos con nuestro siguiente de Poker Tercia, tenemos que ganar la tercia Un par Nada 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 Dos pares Nada Nada Y nada Voy a tener el ganador, chacando la aplicación Ahí está, número 2 Seguimos con nuestro siguiente 20x bonus El 11 no 15 El número 15 El 31 no El 04 no El 29 no El 23 no El número 12 no El número 22 no El 19 no El 3 no El 34 no El 06 no El 28 no El 07 tampoco Y el 35 no Entonces tenemos el número 15 Vamos a ver 5 dólares Lo chequemos la aplicación 15 dólares 15 dólares 15 dólares Seguimos con nuestro siguiente de Poker Tenemos que ganarle un par de cuatros 8 8 Eso nos lo chequemos por 1 Aquí tenemos un 100 Un 50 Un 20 Este es un ganador Los bonos Aquí tenemos 8, 9, 10 Aquí este ganador ¿Qué? 5,000 dólares No Será posible? No 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 es posible Porque nos falta el número 10 8, 9 10 No es un ganador Lo chequemos la aplicación Yo me vi emocionado Ay no era cierto Parece que nos habíamos ganado 5,000 dólares Pero ahí está Checado Pues seguimos con el siguiente El otro no fue el ganador Pensé que nos habíamos ganado 5,000 dólares Pero lo chequemos con la aplicación Y nos desembayamos 23 No Aquí tengo que mostrar el 1 para ganarnos todos los premios 33 No 0,3 No Número 15 No 27 No Número 30 No 18 No 25 No 32 No 34 No 0,9 No 31 Tampoco 29 No Número 11 No Y el 0,4 Entonces el ganador lo chequemos aquí en la aplicación para descartar Y luego se me pasan los números Ahí están el ganador Entonces le damos al siguiente de poker Dos pares, tenemos que ganar ya dos pares Este no Un par Nada 5,6,7,8, nada Un par Nada Un par Nada Un par Lo que quiero multiplicar por 20 pero como ganamos, 106,4,20 Entonces lo checamos Para descartar cualquier cosa Ahí están el ganador Le damos al último 20X bonus Le damos al último 20X bonus Este es el número 15 que tenemos que cortar para ganar todos los premios El número 29 no El número 06 no El número 30 tampoco El 08 no El número 13 tampoco El 11 no El 03 no El 12 tampoco El 23 y 22 no El 01 no El 35 no El 14 no El 24 no El 24 no El último el 26 Entonces este no es ganador tampoco Lo checamos en la aplicación Nada no es ganador Este es nuestro último 20X bonus Checamos el último poker Le damos al último Aquí solo tenemos que ganarle a este par Nada Aquí nada 2, 4, 8, 9 Ya se va 6, 7, 9, 10 Ya se va 2, 7, 10 Nada 3, 8 Nada 3, 5, 6, 7 Nada Y aquí nada Nos vamos Nada Pues no es ganador Lo checamos en la aplicación Ahí está no es ganador Pues así no fue mis rescadictos Ahí estamos Suscríbanse Y un like por favor Hasta la vista Ahí está